No, pero... ¿De acuerdo? Vamos a poner pupusita, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Eso es amor. ¡Ey! ¿Me llega? ¿Me llega? ¿Y cómo es la meditilín? ¿Nunca la beso? Es amor. No, hombre. ¿Qué es? ¿Perubín 503? No, hombre. ¿Y de enamorada? ¿Estás enamorada de Joel? Sí. Se le nota, se le nota. No, hombre. Se le nota más a él. Bienvenida a El Salvador. No los trajo nada. Bien romántica, Ruth. ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? A ver. ¿Cuándo es la boda? 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 No hay tren que... ...el campamento va a ser... ¿No pasa de diciembre? No, vamos a hacer entre 21. Sí, el mayo 11. ¡Ay, ay, ay! ¿En serio, Juan? ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? Ah, pues va a estrenar. ¿Para primera vez? De blanco va a casar. Sí, de blanco va a casar. De blanco. ¡Ay, qué buena vela va! ¿Ella es mi invitada? No es mi vida. Sí, hija. Pero estás muy invitado, monico! A ver, ¿qué me quieres regalar? ¿No? ¡Voe! ¡Vale! A ver... ¿Que es el Maduro de a él? Porque el Maduro sea. No, 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 no. No, no, no. No, no, no... No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no quiere a la gente, no quiere a la gente, no quiere a la gente, no quiere a la mano uno. Solo hay personas que tienen cariño a ustedes, la verdad que me parece perfecto. Hay gente que van a salir hablando de ustedes. Y después van a estar criticándolos y inventando las cosas, por eso yo les dije, mejor invitar a la gente que es bueno. No los felicito. Gracias, gracias. En directo los invitó a ustedes. Gracias, buenísimo. Gracias, buenísimo. Y también Ruth, no, hombre, no, hombre, hay que regalarlo. ¿Se quiere colaborar con algo de manera que? Yo le voy a regalar un celular. Quiero que le damos inmediato. Este es el tema chivo en la gente. Sí, le necesita una almohada, ¿verdad? Le necesita una almohada. No, pues hay que regalarle, hay que darle cuenta. ¿Ves que los casados necesitan cama, platos, cocina, ollas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Se ha hablado en eso, la punta y la cola. Ah, sí. ¿Ah? Ah, sí. Que todo suyo me hagan la música. ¿Es mi primera vez? ¿Es mi primera vez? ¿Es mi primera vez? ¿Es mi primera vez? Sí, sí. ¿Es la persona que... Es mi primera vez que está bailando acá. Bien popular ella. Sí. ¿Hasta tener una almohada? Tengo 25 años de estar bailando aquí. ¿25? ¿5 años? A la niña la traía en un coche. Y ahí la ponía para... ¿A Yulissa? A Yulissa la traía en un coche. Y el balón la traía de la banda... Amiguito.